El señor Hugo Santana denunció este miércoles el foco de contaminación que existe en un solar vaitío que se encuentra en la calle principal del sector Vista al Valle, en este municipio de San Frasico de Macorís. A Dios, eso nomás lo he limpiado como dos veces en el tiempo que yo tengo aquí, eso tiene como 7 años o 10 años, ahí es el solar y no hacen nada con eso, nada, nada absolutamente. INTN, Robinson Polanco